El príncipe Felipe en las primeras temporadas de The Crown fue quien interpretó a la reina Isabel. Los actores no tenían nada que ver en esa decisión pero muchas personas lo señalaron cruelmente. Poco después, ambos declararon no ser responsables y las críticas cesaron. Ahora que Tobias Menzies será su sucesor en la tercera temporada, Matt le ha dado un valioso consejo. Le comenté algunas cosas. Le recomendé un libro muy bueno escrito por Felipe y ha detitulado El joven príncipe Felipe, ya sabes cómo funciona, no puedes pasarte de la raya. Por eso también le advertí que se asegurara de que le paguen lo suficiente y sobre todo igual que a su compañera protagonista, Olivia Colman, comentó el actor con humor. Bueno, al final el incómodo momento se convirtió en una anécdota graciosa. No, fotos, redes sociales, más noticias en MSN y amigos y familiares dan último adiós a Fabio Melan y todos los 10 álbumes más vendidos en la historia hasta 2018. Fuente, L y S.